Ahora, regresando al tema de Jaime Lozano, ¿por qué no Miguel Ángel? Yo no te digo... ¿Por qué no tiene acento argentino? ¿Por qué no tiene acento brasileño? ¿Por qué no tienes juditas a su alrededor? ¿O por qué? Bueno, ¿ya puedo contestar? Sí, déjame terminar. Yo nunca dije que Jimmy Lozano no. No, yo lo que cuestiono de la mentalidad de la bandera envuelta y tirarse de la Torre Mayor es que prioricen nacionalidad antes de calidad. Si hay un... Ahora, ahorita criticaste, criticaron al colombiano, a Tata Martino y a Coca, al colombiano y argentino, es que me dijo tal. Ahora hablemos de los mexicanos, dime quién ha dado. Piojo, Chepo, Aguirre. ¿Quién ha dado de los mexicanos? Mesa, Bucetich, ¿quién ha dado de los mexicanos? Tampoco, no es un problema de nacionalidad, de que sea mexicano. Es un problema de jugadores mediocres y jugadores sin calidad. Así venga, Luis. Yo en eso coincido contigo. O el que quieras, es un problema de los jugadores de calidad. Coincido contigo, pero entonces tiene que llegar el hombre que los sepa potenciar. Y no me queda la menor duda... Véngase a la Copa del Mundo. ¿Viste los Juegos Olímpicos? ¿Cómo potenciar a Uriela Antuna? Tú que celebras por Francia, Miguel, tú que le vas a Francia más que a México. Así lo has manifestado. No, yo le voy a México más que a Francia. Ahora, potenciar a Uriela Antuna. Nada más digan, lo convenció. Uriela Antuna, que fue el Bayern Múnich, Barcelona y Real Madrid. No, pero a ver, pongamos esos ejemplos. No puede ser jugador en el Cruz Azul, hombre. Uriela Antuna. Un tipo que se sale tomando mate, pero bueno. ¿Y eso qué tiene que ver que tome mate? Bueno, olvídatelo de mate. No, no, a ver. Entonces, yo si como chicharrón de las Ramos, ¿me siento regio? No, tú no podrías ser regio porque tú tienes una visión distinta. Tú eres Dios porque eres de la capital. Y los de Regiolandia son unos demonios. O si como jambugo, ¿me siento español? O si veas desayuna pretzel con cerveza, ¿se siente alemán? No. De hecho, no desayunamos pretzel con cerveza alemana. O sea, más bien son salchichas. Tipos de encurtidos con huevito cocidito. No, yo lo que quiero... Tenemos el vasito del huevito, ¿no? Lo partimos con una cucharita, le echamos tantita sal, echamos una cerchichita, algunas papitas, unas pomes, ¿no? Y sin cerveza. ¿Está pendiente la comida? ¿Sin cerveza? ¿Sin cerveza? Sin cerveza. Hay comida pendiente, ¿eh? Hay comida pendiente, Enrique. Imagínate, imagínate. Miguel Arispe dijo que ganaba Monterrey y ganaban los Tigres. Miguel Arispe dijo que ganaba el América y ganaban las Chivas. Miguel Arispe dijo que ganaba el Real Madrid y ganó el City. O sea, le gané la comida por... No, claro, ahí está grabado. Yo no, espérame, no. Ahí está grabado. Yo no dije que ganaba el Real Madrid. Yo dije que yo le iba al Real Madrid. Por eso, pero en la apuesta ahí está grabado. La comida fue y te gané por triple partido. O sea, por los tres. Sin nada más que yo le aposté a Tigres sobre Chivas tres veces y se emparejó. No, no, no. Bueno, bueno. Pues que sea la próxima semana. Que sea la próxima semana. Nos fueron de acuerdo. Y ahora que ya quedamos con la comida, vamos a hacer una pausa porque vamos a chicharronear. Fernando Ortiz voló y le dio un baile al América. No, no, no empecemos. Pausa y continuamos.